Son nueve entradas las que tiene la ciudad de Salamanca, la zona urbana. Tenemos ya dos con el operativo 24 horas y lo que se pretende es que blindemos toda la ciudad. De hecho, yo tengo una reunión el día de mañana con todos los mandos. Independientemente de lo que sucedió, nosotros ya teníamos programada esta reunión y vamos a seguir haciendo todas las acciones que ya tenemos planeadas. Existe un plan, un operativo y un trabajo que se está haciendo.